Hola, buenas tardes. Soy Dolores y estoy aquí en representación de Casa Benasho. Esta casa data de 1870 y es una antigua casona que se dedicó a muchas cosas anteriormente. Fue casa de comidas, vivienda de un párroco y también me parece que en alguna ocasión hubo una escuela. Ahora pasamos adentro y le presento la casa. Bueno, nos encontramos en el Zaguán, que es la entrada a la casa. En primer lugar tenemos una escalera de madera que da acceso a la parte superior. Luego tenemos un pozo y después tenemos una chimenea que en invierno es un sitio donde poder pasar un rato muy agradable. Aquí tenemos un comedor donde podemos degustar todas las comidas del día. Desayuno, comida y cena. Uno de los platos que tiene mayor importancia aquí es el caldo de huesos. Es un plato tradicional del municipio de Taguada. Ahora vamos a dirigirnos a la zona de las habitaciones. Aquí tenemos una habitación, la primera, que se llama la habitación de la Cerdeira. Esta habitación está adaptada para menos válidos. Es una habitación muy amplia y tiene dos camas, como veis, y el cuarto de baño adaptado para menos válidos. También se puede poner una cama supletoria. Esta es una de las habitaciones más amplias que tiene la casa. Aquí hasta llegué a poner tres camas supletorias. Tiene su propio baño y dos camas más. Estamos en esta habitación que, como podéis ver, tiene una cama de matrimonio y tiene aquí una pequeña alacena que la conservamos. Ahora vamos a subir por esta escalera a la parte superior. En ella están cuatro habitaciones más y un salón, que es donde pasa la gente la mayor parte del tiempo, viendo la televisión, leyendo o jugando a cualquier juego de aca. Aquí también tenemos un corredor que, además de visibilidad para la parte inferior, pues también nos da un toque de calor cuando defendemos la chimenea abajo. Entonces se caldea el ambiente en la parte superior. Esta habitación tiene dos camas y tiene una característica muy peculiar, que es que tiene la forma de empajar, que es donde se guardaba antiguamente la hierba. Como podéis ver, esta es la habitación más especial de toda la casa. Tiene una cama de matrimonio amplia. Tiene un cuarto de baño que tiene bañera de hidromasaje y es muy, muy, muy amplio. Aquí tenemos otra habitación que para mí es una de las más bonitas de la casa. Tiene un cuarto de baño espectacular y la habitación también es muy agradable. Esta es una habitación de cama de matrimonio. Aquí tiene un armario que es con un vestidor que es muy amplio y con mucha capacidad para todo lo que quieras meter aquí dentro. Estamos en el salón, el sitio que os dije, donde la gente pasa su mayor parte del tiempo libre. Pues esta sala da acceso a un patio que tenemos aquí exterior. Tenemos el horno de leña y tenemos también sitio para hacer una parrillada. Toda la gente que pueda acercarse hasta este entorno podrá disfrutar de un paisaje maravilloso. Nosotros estamos muy cerquita de la riveira del Niño y también de los cañones del Sil. Y sin más, ya me toca despedirme. Muchísimas gracias por haber descubierto nuestra casa y que esperamos que este vídeo lo pueda ver muchísima gente. Muchas gracias a todos y esperamos veros muy pronto.